Esta noticia era viejísima, estábamos hablando del cantante de Cumbia RKT o la Cumbia Nueva que se conoce hoy en día y ayer se emitió el episodio en Bake Off Famosos donde Callejero Fino no iba a realizar los desafíos tanto el desafío técnico como el creativo, entonces nada, al no participar lamentablemente queda descalificado y bueno, abandonando en reality, él hace un descargo en día de hoy, esta noticia tiene 30 días, ¿por qué? porque esto se grabó con antelación, entonces los shows que tenía programados Callejero Fino de hace un mes ya los hizo lo que pasa que en reality viene grabándose hace un mes, entonces ahora Callejero Fino está libre, pero hace un mes no entonces lo que la gente empezó a darse cuenta es que entiendo también al público que sostiene esto de que Callejero Fino capaz que ni él pensaba de que iba a llegar tan lejos, entonces dijo ok, yo tengo una gira o tengo shows hechos para y contratado para tal mes, a ver, vamos, vamos viendo, yo no creo hacer más de dos, tres galas porque o un programa porque no cocino, no sé prender ni siquiera una hornalla, así que vamos viendo y entiendo que llegó a un lugar tan avanzado que lamentablemente esos compromisos no los podía borrar o emitir entonces se tuvo que ir lamentablemente, habló en día de hoy porque la gente ayer esperaba algún videíto o algo ayer no subió nada, es más acá buscamos algún descargo de él y no subió nada la gente cuando vio que él quedaba fuera de reality, lo mínimo que esperaba era algún descargo o alguna algo para que el público que lo quiere, porque mucha gente lo veía campeón, lo veía aunque sea en la final y resulta que se quedó el público así, de la nada, callejero, se fue y qué onda bueno, hoy habló como todos saben, no voy a formar parte de Beko famosos por cuestiones laborales quiero agradecer a todos mis compañeros, a toda la gente del piso, a toda la gente del canal que me trató excelente, la verdad, la pasé muy bien en la carpa un fuerte abrazo a todos, los quiero, pero más que nada quería agradecer a toda la gente que está del otro lado, que siempre estaba bancándome y tirando la positiva minuto a minuto pero contaba con proyectos que no podía dejar ahí solitos escuchamos a Callejero Fino ¿En qué anda la banda? ¿Cómo están todos? ¿Qué hice la vagancia? Muy pero muy excelentes, juernes para todos, espero que lo disfruten al máximo yo paso por acá y voy a ser breve bueno, nada, como todos ya saben, no voy a formar parte de Beko porque tengo otros compromisos por cuestiones laborales, no voy a poder estar más pero quiero agradecerle de todo corazón a todos mis compañeros agradecerle a toda la gente del piso agradecerle a toda la gente del canal, a toda la gente de Telefe que me trataron excelente la verdad que la pasé muy bien en la carpa, pero bueno, por cuestiones laborales no voy a poder estar más les mando un fuerte abrazo a todos, pero más que nada quería agradecerle a toda la gente que está del otro lado siempre bancándome y que tiraron la positiva del minuto cero así que muchísimas gracias a todos, este fin de semana se viene video nuevo y esperen muchísima, pero muchísima música les mando un beso enorme acá Pastelero Fino, les deseo lo mejor siempre ¡Gracias!